El pasado 20 de junio, los cadetes juraron la bandera y este jueves 7 de julio se realizó la ceremonia de entrega de diplomas en la sede de la Escuela de Policía Local. Estuvieron presentes el Intendente Matías Rapalini, miembros del gabinete, autoridades policiales y familiares de los cadetes, los cuales posteriormente conocieron las instalaciones. Visualizaron un video y compartieron torta y café en una agradable tarde invernal. La verdad, los familiares querían conocer este lugar, que en definitiva este es un lugar que fue cedido a Telefónica hacia el municipio. Y bueno, nosotros le dimos una utilidad cuando se acercó Gustavo, empezamos a buscar lugares y este me pareció un lugar muy propicio para armar lo que era la academia. Y bueno, a partir de ahí, obviamente que nadie conocía este lugar, entonces bueno, me pareció muy bueno todo este momento de celebrar, bien para que también, como decía Gustavo, toda la familia se pueda acercar para ver dónde está su familia, los hijos, los hermanos, los maridos o las mujeres, porque hay muchas mujeres también, así que bueno, la verdad que para mí es muy importante poder sumar toda su familia a lo que es la academia de policía. Todos los cadetes que están llevando a cargo esta formación son para Maipú, para las armas y Santo Domingo. Todo para lo que es el partido de Maipú, así que sabemos que hay gente de las armas y sabemos que hay gente de Santo Domingo, así que de alguna manera eso después se va a ir armando y programando. Sí, ingresaron, había un cupo de 50, bueno, se fueron yendo y bueno, empezaron a venir los que estaban de suplente, bueno, y en total hoy en día nos quedaron 48 cadetes, de lo cual ya hasta la altura del año pensamos que es lo que va a quedar. ¿En qué instancia de la instrucción se está? No, hoy estaba comentando en otro medio, estábamos haciendo referencia a eso, estábamos muy contentos cuando me preguntó si iban a tener vacaciones de invierno. Bueno, lo que yo le dije, por el momento no, pero que venían muy bien, venían muy bien y los mismos profesores están diciendo que tienen una muy buena capacidad los chicos acá y que aparte de eso, los profesores nos faltan, que es lo principal, eso a veces es una planificación de estudio y bueno, por H o por B a veces no se puede cubrir la cantidad de horas. Gracias a Dios, bueno, los chicos están muy bien recepcionando todos los conocimientos muy bien y los profesores que es lo más importante, que tenemos de buena calidad y que no faltan, son tan comprometidos con el tema, bueno, y hasta ahora venimos, habíamos hecho el otro día un promedio y la verdad que académicamente venimos excelentes. Nosotros vamos a hacer una policía, acá van a salir ingresados policías también locales, pero de proximidad, o sea que van a estar en contacto con el vecino, o sea que lo que nosotros hacemos hincapié, bueno, en el buen manejo del trato con la gente, el respeto en las problemáticas locales, que nosotros vemos a diario, yo fui jefe de policía comunal y sé que el problema es el tránsito, que estén presentes en la plaza, los operativos brólogos que están importantes para que nuestros chicos vayan y entren y salgan de la escuela tranquilos, o sea, eso va a ser una de las tareas que van a tener la policía local y bueno, y después la problemática va surgiendo día a día, pero esa es la tarea. Van a ser muy buenos cadetes para poder llevar adelante este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!